Por segundo día consecutivo, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porra, suspendió la sesión de este miércoles, alegando ahora que tres diputados se encuentran enfermos y que por solidaridad nuevamente se iban a retirar del hemiciclo. Ayer el diputado Porra suspendió el plenario por supuestos desperfectos en la pizarra electrónica. Por un prácticamente total, efectivamente faltan tres diputados, de los cuales dos están, o los tres están justificados por enfermedad, de tal forma que hay un ánimo. Bueno, tenemos que continuar comunicados, unidos frente a todas estas circunstancias. Por lo tanto, vamos a continuar convocados para el día de mañana a las nueve de la mañana. Los diputados opositores afirmaron que esta decisión es una irresponsabilidad al estar reuniendo para nada a más de 80 personas cuando enfrentamos una pandemia mundial. Bueno, en primer lugar, me parece a mí algo improductivo, le genera algún costo económico a los nicaragüenses, porque movilizar todo el equipo técnico humano de la Asamblea Nacional, eso significa gastar dinero, que es obviamente de los impuestos del pueblo de Nicaragua, y me parece a mí una situación inoportuna. Si no hay realmente un tema contundente, lo más ideal es que la Junta Directiva, asumiendo una responsabilidad efectiva, pues no esté llamando, no esté convocando a la Asamblea Nacional para gastar recursos que a lo mejor los podríamos necesitar para ayudar de alguna forma a la situación del coronavirus. Se nos convocó para el día de hoy, y para hoy fue lo que dijo el diputado, era que tenemos que estar unidos, que estaba la mayoría de los diputados, cosa que se me hace incoherente, porque ante esta situación de pandemia, la Organización Mundial de la Salud lo que ha dicho es que deberíamos de estar en nuestras casas y no venir más que por temas relevantes, o sea, si nos hacen venir, deberían de tener algún tema, alguna orden del día relevante que tenga que ver con el tema. Para Noticias 12, Castalia Zapata.